Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy María Genia de Coponeando con la Friend y aquí les traigo unas ofertas, a lo mejor ya las sabes, pero pues bueno, yo te las voy a compartir porque esta oferta la puedes hacer online y la puedes recoger en la tienda porque esta oferta es de gasta cierta cantidad y te van a dar Walgreens Cash esta oferta puedes hacerla, como te digo, en tienda o también Pickup y te van a dar tu recompensa y más te va a quedar excelente si tienes algún perk digital de gasta 20, recibes 5 dólares en Walgreens Cash gasta 25, esto lo puedes utilizar o algún perk impreso, también lo puedes utilizar entonces, ¿cuáles son las ofertas que yo te voy a mostrar? las ofertas que yo te voy a mostrar son dos y también otras adicionales que pues igual y si estás interesada, pues las puedes hacer mira, aquí yo te voy a mostrar una oferta que es la que me gusta muchísimo, aparte de la de Dove te voy a mencionar así rápido la de Dove los productos de Dove, recuerda que están a 7 dólares y si compras dos te van a imprimir esta oferta solamente es en tienda, 4 dólares en un Store Reward así es que en dos productos se te hace un total, ya que la oferta dice compra dos se te va a hacer un total de 14 dólares, aquí te los muestro califican los Body Wash y también los de Barra estos productos tienen un excelente cupón de 7 dólares cuando compras dos así es que vas a estar llevando dos productos en dos y te hace un total de 14 dólares menos este cupón de 7 en 2, tu total a pagar va a ser de 7 dólares más impuesto pero recuerda que te van a estar regresando 4 dólares en Register Reward este solamente se imprime en tienda, no se imprime para ofertas pick up así es que después de recibir esta recompensa tus dos productos te quedan por 3 dólares o un dólar con 50 estavos cada uno recuerda que este cupón de 7 dólares solamente funciona una sola vez así es que no hay límite de ofertas en la tienda de Walgreens pero si hay límite en los cupones y en este caso usando este cupón desaparece así es que solamente puedes hacer la compra una vez otra de las ofertas que está excelente son estos productos a ver si aquí aparecen, déjame ver, déjame filtrarlo esta oferta quiero que pongan muchísima atención porque aquí te voy a mostrar cómo van a quedar hay dos ofertas, la de Chic y la de Nexus Nexus está en oferta de gasta ahora sí esta oferta es la que te digo que la puedes hacer pick up estos productos de Nexus están a gasta 20 dólares y recibe 10 dólares en Walgreens Cash Nexus, también los productos de Chic tienen oferta y ¿por qué te estoy mostrando estas dos ofertas? porque hay excelentes cupones productos de Chic están en la oferta de que si gastas 25 dólares te van a estar regresando 5 dólares en Walgreens Cash Reward y tenemos muy buenos cupones así es que bueno, vamos a empezar con los productos de Nexus vamos a juntar esas dos ofertas para que tengas más recompensas que de igual manera las puedes hacer separadas pero pues yo te voy a mostrar cómo te quedarían si juntas las dos y como te digo si las haces pick up ya que estos productos están más económicos pick up que puedes hacer igualación de precio en tu tienda pero pues ya depende del cajero o del manager los shampoos están pick up o online en 11 dólares con 99 centavos estos son más económicos en la aplicación los acondicionadores cuestan más elevados así es que te recomiendo hacer la oferta con productos de shampoo tienes que comprar, tienes que gastar 10, 20 dólares y tenemos estos tres cupones tenemos cupón de 5 en 1 tenemos cupón de 8 en 2 y tenemos cupón de 8 en 2 así es que esta oferta la puedes hacer dos veces por este cupón de 8 en 2 pero esta oferta como te digo dice gasta 20 entonces vamos a ver 11.99 vamos a ver si nos deja agregar dos productos vamos a ver entonces listo si me dejo agregar dos productos pero recuerda que tenemos dos cupones así es que yo voy a estar dándole clip a este vamos a llevar dos nexus que serían 11.99 por 2 la oferta dice gasta 20 así es que tú estás gastando 23.98 con tus dos productos de nexus pero vas a estar utilizando el cupón de 8 en 2 así es que tu total a pagar serían 15 dólares con 98 centavos esto lo tienes que pagar de tu bolsillo pero te van a estar regresando 10 dólares en Walgreens Cash haciendo tu compra por 5.98 o cada uno de ellos por 2.99 esta oferta te la practiqué cuando apareció el circular adelantado esta oferta la vamos a combinar con los productos de Chic vamos a estar buscando los productos de Chic porque en la parte de abajo aquí te va a mostrar todos los cupones que tienes disponibles de Chic los productos que califican son estos que son las espumas para rasurar tienen precio de 2.99 también entran en la oferta de gasta 25 y recibe 5 dólares en Walgreens Cash aquí está y tenemos el cupón de 1 dólar otro de los cupones que tenemos es de 3 en 1 este cupón califica para los productos de 5.99 así es que vamos a contemplarlo este producto se me hace muy padre porque es de 12 piezas así es que este de 12 piezas tiene el cupón de 3 en 1 y costaría 5.99 y también participa en la oferta de gasta 25 aquí está entonces vamos a estar a mi punto de vista vamos a usar este producto y le vamos a poner que queremos uno para pica pero antes elegimos el cupón de 3 dólares yo voy a estar eligiendo este de pica ok si tú quieres elegir otro producto mira aquí hay más así es que tú sabes cuál elegir yo te recomiendo el de 5.99 ahora vamos a estar llevando también una de estas de crema para afeitar ya sea de hombre o de mujer yo voy a elegir esta de mujer y voy a ponerle pick up un producto elijo el cuponcito de 1 dólar de descuento y agrego al carrito ok llevamos dos productos de chic tenemos otro cupón que es de 4 en 1 producto este también y califica para los de 8.99 que también entran en esta oferta así es que puedes llevar alguno de ellos vamos a ver si este está disponible si aquí está el cuponcito de 4 en 1 voy a poner que quiero uno y vamos a agregarlo pick up a ver si nos deja perfecto si nos dejó ok ya llevamos un producto de estos y tenemos otros cuponcitos de 4 y de 3 entonces vamos a llevar este de 4 vamos a ver este para que califica estos me dijeron que lo super recomiendan lo compré y yo también te lo recomiendo porque ya trae el jamón integrado así es que este de 8.99 tiene cuponcito de 4 dólares lo elegimos y vamos a agregarlo pick up listo ahora sí llevamos dos productos de chic de 8.99 uno de 5.99 y uno de 2.99 vamos a hacer la cuenta recuerda que tienes que gastar 25 en productos de chic así es que llevamos dos de 8.99 serían 17.98 más uno de 5.99 más 2.99 de la crema para afeitar aquí cumples con el gasta 25 recuerda todos los cupones que tenemos tenemos dos cuponcitos de 4 dólares tenemos un cupón de 3 y un cupón de 1 así es que tu total a pagar serían 14 dólares con 96 centavos menos 5 dólares en Walgreens Cash por gastar 25 tus cuatro productos se quedarían por 9.96 o cada uno de ellos por 2.49 ahora vamos a ver cómo nos quedaría aquí en el carrito debes de contemplar también que si tú tienes algún perk digital te va a quedar muchísimo mejor aquí tenemos el chic de 8.99 que es el de mujer acá está otro de 8.99 aquí está la crema para afeitar este producto de 12 de 5.99 de chic tenemos los dos productos de Nexus aquí tenemos todos los cupones aplicados tenemos cupón de chic de 4 dólares de la crema para afeitar de 1 dólar Nexus 8 en 2 de chic de 3 dólares y de 4 dólares en otro chic la compra es de 50 dólares con 94 centavos dice que recuerda aquí lo que viene siendo el impuesto es depende de tu estado así es que serían 50 dólares con 94 centavos en puros cupones de fabricante llevamos 20 dólares si tienes tú te gasta 20 recibes 5 dólares en Walgreens Cash tú cubres ese perk con los 20 de los cupones pero la oferta de chic se gasta 25 así es que pues tendrías que llevar 25 dólares en cupones para que usaras Walgreens Cash pero ahí te va la explicación la oferta la oferta todas las ofertas que estás poniendo son de 50 con 94 centavos entonces son 50.94 vas a descontar 20 dólares en cupones tu total tu total a pagar es de 30 dólares con 94 centavos que te van a estar regresando te regresan 10 dólares en Walgreens Cash por los productos de Nexus y te regresan 5 dólares en Walgreens Cash por gastar 25 de chic así es que tu oferta por tus productos te queda por 15 dólares con 94 centavos dividido entre tus 6 productos cada uno te cuesta por 2 dólares con 65 centavos pero como te digo aquí ya te va recuerda que pick up son son cash worth estimados no es que a fuerzas los vas a recibir tienes que saber exactamente cuál es la oferta que estás llevando en este caso sabemos que chic es gasta 25 también sabemos que Nexus es gasta 20 así es que tú cumples con esas dos ofertas aquí considero que el sistema está fallando porque pues obviamente me dice que tengo cero en estimados para ganar de Walgreens Cash así es que no vamos a hacerle caso a eso porque hasta que vas por la compra es que se genera tu recompensa bueno entonces qué vamos a hacer aquí lo que yo te recomiendo es lo siguiente tú puedes pagar estos 30 dólares con 50 dijimos sé más que sí son 50 50 94 menos 20 en cupones ahí está 30 dólares con 94 centavos tú puedes pagar esto pero también puedes jugar con los Walgreens Cash y con los cupones porque tú tienes 20 dólares en cupones y las ofertas más elevadas de gasto son de 25 que es el de Chic así es que tú cubriendo 25 dólares con lo que vas a pagar y con los cupones tú puedes pagar lo demás con Walgreens Cash Reward así es que serían 30 dólares con 94 si tú utilizas 20 dólares en Walgreens Cash de tu bolsillo van a salir 10 dólares con 94 centavos eso lo vas a pagar pero recuerda que los cupones de fabricante que son 20 dólares también cuentan como efectivo así es que tú vas a pagar 10 94 pero también le estás pagando a la tienda vamos a sumarle 20 dólares en cupones de fabricante así es que tú a la tienda le estás pagando 30 dólares con 94 centavos esto quiere decir que aquí tú ya estás cubriendo el gasto 25 de Chic así es que tú perfectamente puedes utilizar 20 dólares en Walgreens Cash pagar 10 dólares con 94 y recibir tus 15 dólares en Walgreens Cash si tú llegas a tener un perk de gasta 20 esta oferta te va a quedar muchísimo mejor entonces serían 50 dólares con 94 centavos menos tus 20 dólares en cupones 30 dólares con 94 si tú tienes un perk de gasta 20 te recibes 5 te van a regresar 5 dólares en Walgreens Cash te van a regresar 10 dólares en Walgreens Cash de Nexus y te van a regresar 5 dólares en Walgreens Cash por gastar 20 25 dólares en Chic así es que tu compra te quedaría por 10 dólares con 94 centavos o cada producto que serían 6 productos un dólar con 82 centavos así es que se me hace muy buena la compra yo te recomiendo hacerla porque esta la puedes hacer pick up o también la puedes hacer en tienda pero en la tienda la diferencia es que los Nexus te van a salir un poco más elevados y tendrías que pagar un poquito más pero con todos los cupones aplicados que son 20 dólares y como te expliqué la oferta puedes pagar con Walgreens Cash Award pero recuerda tienes que juntar 25 dólares que es la oferta más grande de Chic y la oferta sería pagar con lo de tu bolsillo y con los cupones juntar esos 25 dólares entonces nuevamente te recuerdo los Walgreens Cash son estimados pick up así es que checa muy bien esto porque hasta que vas por tu compra es cuando te dan tu recompensa entonces cualquier duda que tengas hazmela saber a mí en lo personal se me hace muy buena esta compra si tienes dudas coméntame esta oferta me encanta pero pues lamentablemente como te digo yo no estoy ahorita en mi estado así es que esta oferta yo ya la había visto y la verdad si le había echado un ojo más que nada por producto Chic y como te digo si la quieres combinar con algún perk te va a quedar excelente entonces que tengas excelente y bonito día cualquier duda que tengas hazmela saber aquí en comentarios no se te olvide compartir el vídeo también suscribirte si todavía no lo has hecho y regalarme un like para que más gente vea esta clase de vídeos que tengas excelente y bonito día me despido bye bye no se te olvide